Yo lo único que quiero es que te dejes querer. Si lo que me estás tratando de decir es que no estás enamorada de mí, no me importa. ¿Usted quiere saber qué hace su mujercita en el tiempo libre? Pues le tengo el video y las fotos. Nos vemos en el mismo parque. Me lleva tres millones de pesos. Y además no les importa pintorretearse delante de la gente decente. Y no me vaya a hablar, hijo de satán. ¿Qué tal la joyita de mujer que tiene este man, eh? Ah, pero eso sí va a bailar, hermano. Meta la estriptizera y verá que se llena de billetes. Parece una contorsionista. En los tacones de Eva. Solo por el canal RCN Novelas.